Y una vez estaba sentado en la cafetería y se acerca un chavo por detrás y empieza a decir que era hermosa la luz de su vida y media mensada más. Yo pensé que le decía a otra persona y por chismoso me volteo y ¡zas! ¡Que me roba un beso en la boca! ¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Alfroli! La primera historia es de Omar Neri y dice así... Esta estaba un poco larga, entonces le quito un poco de contexto, que es que básicamente el vato con el que está saliendo es nefasto, en pocas palabras. Suficiente con esto. Y me quedé con lo más bueno. Dice... La cita todo mal. El tipo llegó 45 minutos tarde. ¡No, m****, eso es un buen de tiempo! Es mucha tolerancia esa de Omar. Yo pensaba que iríamos al centro comercial en ruta, pero no. El tipo me obligó a ir a pie, argumentando que él no llevaba dinero y que si yo quería irme en ruta, o sea, en camioncito yo creo, tendría que pagarle el pasaje. Yo llevaba el dinero justo para mí solo, así que ahí me ven recorriendo literalmente toda la ciudad en plena lluvia. ¡No! Lo bueno es que me llevaba sombrilla, pero no me cubría muy bien, ya que era de esas de viaje. Y en el centro comercial, el tipo no hizo más que hacer comentarios como... ¡Mira, la Barbie n***a! O sea, es de ese tipo como para hacerse el graciosito. En dado momento me molesté y le dije... ¡Pues tú, Blanca, no eres! ¡No sé qué alegas! ¡Oh! ¿Pero es una morra entonces? No, creo que es vato, creo que nada más es que yo puse. Pensando en que se calmaría, pero solo le di más cuerda. Cuando pasamos por los sillones, se sentó en uno de ellos y me dijo... ¡Vamos a jugar a algo! Siéntate en el sillón conmigo y tengamos una discusión. Quiero imaginar cómo va a ser nuestra pelea cuando nos casemos. ¡Eh, palen! Bueno, na, 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 ya, 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 bla, 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 bla. Todavía falta, ¿eh? Todavía falta. ¡Ay, no manches! ¡Qué horror, güey! A ver. Quedé helado. Le dije que ya me quería ir a mi casa porque ya se hacía tarde, así que salimos de ahí. Durante el camino a casa no hizo más que sexualizarme. Decirme cosas como... ¿Tienes 40 pesos? Es que por ahí conozco un hotel a ese precio. ¡Ay, qué pasa! O... Quisiera tener esas manos sobre mi cuello. Este lugar está bueno para corralarte y darte un beso. Incluso me llegó a decir que cuánto le cobraba por hacerme pasar por su novio para darle celos a su ex. Pero que tendría que incluirle lo del motel, cosas así. No, no estoy incluyendo, güey. Por los comentarios y todo, me imagino que van como en prepa o algo así. Pues supongo. Está muy como que... Muy de nivel de adolescente, ¿no? Si alguien veinteañero te dice eso, no. No, no, ya, ya. No, ya. Es demasiado. Yo comencé a caminar rápido. Me urgía llegar a mi casa ya. Más que nada porque el tipo no captaba que su actitud comenzaba a molestarme. Comenzaba, no manches. A mí no hace rato, ¿eh? Justo cuando pensé que no podía ponerse peor, lo hizo. Faltaban pocas cuadras para llegar a mi casa cuando me dijo que quería descansar un rato. Así que me detuve, ¿no? ¡No! ¡No, un error! Fue ahí donde tomó mi mano. La puso sobre su cuello. ¿Sobre su cuello? Y dijo... ¡Quieres meter con el Faisenpai! ¡Epa! En este momento se me marchita la mano. Quedé atónito. Por mi cabeza solo pasó el pensamiento de... ¡Maldita sea! ¡Es Otaku! Le quité mi mano y le reclamé muy molesto. Él dijo que era un juego que a su ex le gustaba. Yo continué caminando y él al lado mío diciendo... ¡Cómo no sé, Senpai! Y si volteaba a verlo se ría tipo... Ese güey estaba como que muy... Muy hiperactivo y con mucha necesidad de atención o algo así, ¿no? O se propuso hacer la peor cita de la historia. Pues lo consiguió. Dice... Quizás se estén preguntando, ¿por qué no te lo quitaste de encima? Sí lo hice, pero él me estaba persiguiendo bajo la excusa de que quería dejar a su Senpai en su casa para que su Onisa no se molestara con él por llegar tarde. O sea... El hermano de Omar que no se molestara. Le tuve que decir que mi hermano era muy estricto y que si me veía llegando con él lo iba a golpear. Solo así dejó de perseguirme. Ah, está bien. Me pidió salir con él más veces, pero con una fue suficiente. Como al mes me mandó un mensaje diciéndome que ya no sería su Senpai porque ella encontró uno mejor y me bloqueó. Finalista. Ah, saliste ganando, güey. Muy ending, ¿eh? Muy ending. Que te haya bloqueado. Uf, gracias. Una línea. Gracias, Rose. Ay, güey, pues no sé qué opinar, la verdad. Me es muy ajeno. Nunca estuve en una situación tan desesperante ni alarmante. Sí, pero es que todo. O sea, racista, sexista, cringe otaku. Sí, ¿verdad? Como que tenía un checklist así muy... Ajá, luego voy a ser lo peor de lo peor. Dijo eso. Voy a ser la persona más nefasta posible. Horrible, lo siento mucho, Omar. La siguiente historia nos la manda Lau y dice... Estaba en el bachillerato, tendría unos 16, casi 17 años. Casi para graduarme y tenía una amiga que llamaremos María. María y yo nos conocimos en la primaria. A ella la molestaban mucho y yo la defendía mucho. Así que siempre fuimos cercanas. Marinetti. Eso qué lindo, güey. Ándale, eso qué lindo. Pero María era rara. En sus palabras decía que tenía personalidad múltiple. También es una de stories cringe, ¿eh? Lo de personalidad múltiple. Y que varias de ellas eran mitad demonio, otra era mitad zorro y según era como jene de killer. Sí, eso de las personalidades múltiples es así como un poquito de cringe. Es culpa de Hollywood totalmente, güey. Creo que tenía una compañera también en secundaria que empezó así como con esa onda de personalidad múltiple. Fíjate que a mí no me tocó, ¿eh? No. Yo siempre traté de ignorar ese tema porque al final de cuentas era mi amiga de toda la vida. Hasta que un día, antes de las vacaciones de mitad de año, ella me entregó un sobre con una carta. No tenía problema, ella siempre me regalaba cartas. Pero esta estaba escrita en kanji y supuestamente firmada por una de sus personalidades mitad demonio. ¡No, mala! ¿Y demonio japonés, eh? Ah, demonio japonés, o sea, un yokai. Se supone que era una declaración de amor. Cuando la traduje, en ella decía que quería ser reina del infierno con ella y no sé qué. Yo quedé muy sacada de onda y le dejé de hablar de la incómoda que me sentía. Pero un día me encaró y me dijo que si aceptaba su propuesta en medio de nuestro salón de clases con todos nuestros compañeros ahí. ¡Ay, no, también ella, pues! Bueno, también su personalidad múltiple. Yo le dije que no. Y ella empezó a gritar y luego empezó a hablar con una voz supuestamente más gruesa. Y me decía que algún día me llevaría con ella. ¿La poseyeron algo así o qué pedo? Ahí, así como que... Le entró el switch, ¿no? A mí de personalidad. Luego ella fingió que se desmayó. Todos estábamos así. Un emoji de un gatito. Después de eso, ella fingió que nada había pasado. Pero de vez en cuando, su personalidad demoniaca. Salía a la luz y me amenazaba o me decía cosas. ¡Ay, no, madre! Ok, ok. O sea, puedo ver esas interacciones, esos pequeños momentos. Estás así en la escuela, normal, ¿no? ¿Sabes? Y de repente como... Y como así, nada. Y tú quedas como... Ya sé, ya me gradué. En fin, los amo. Lo siento mucho, Lau. Está cañón, Lau. Está cañón, pero ánimo. La siguiente historia es de Eugenia Alba. Dice, hola chicos, esta es mi historia. Nos remontamos a mi año de secundaria. Es que es la época cringe. Si es después de la prepa, peligro, ¿eh? Si esas cosas pasan después de la prepa en la universidad de Chile, es como, ya no da cringe, ya preocupa. En ese momento trabajaba de medio tiempo como ayudante de maestra en una escuela de baile a la que iba. La escuela enseñaba también a niños pequeños y yo me encargaba de cuidarlos y ponerles actividades. Un día estaba acomodando a los niños para que comenzaran a pintar y un niño de unos siete se me acercó con una carta y dijo que quería que fuera su amorcito de 14 de febrero. Sí, usó la palabra amorcito. Me reí y me saqué de onda, por lo que le dije que debido a la edad no se podía, pero que es tierno de su parte. Sí, exacto, cuando es un niño es tierno. Una reacción completamente normal. Aquí se pone lo feo. El niño desató un berrinche y la maestra encargada tuvo que calmarlo. Las cosas se empeoraron cuando la mamá del niño llegó y el niño le dijo a su madre que yo lo había rechazado. La madre se enojó conmigo y me gritó, ¿cómo se te ocurre que su hijo era un ángel y sepa la madre? La madre y el hijo no volvieron, pero fue el primer regalo de 14 que me habían dado. No sé si reí y reí. Mala de la mamá, ¿eh? Ah, sí, pues es de esas mamás que es como de, no, no toquen a mi hijo. Y así es como se crean los soldados caídos. Está enseñando que se enoje cuando lo rechacen. ¿Sabes qué? Que nada más se tocó una situación muy desafortunada. Más que no la mamá. Ahí, de la historia, quien da cringe es la mamá. No se la cringe preocupa. La siguiente historia cringe la manda Ulises Mendoza. Ey, buenas, la historia cringe va así. Estábamos en nuestra clase de informática en la prepa, época cringe. Vi a uno de mis amigos con regalos y una bocina y dije, algo triste pasará. Aquí hay una declaración pública y habrá humillación. Y es que el güey se iba a declarar a una chica que iba en otro salón cuando saliéramos de clase. Esta es una historia de cringe en tercera persona. Resulta que después de informática tuvimos hora libre, pero aquí empieza el plan. Sin pensar, el que lleva sus cosas al salón de su crush, en la bocina pone una canción de Romeo Santos. O sea, el wiki en español. Y entra al salón de su crush sin pensar que estaba en clase. Como el salón estaba al lado del nuestro, se escucha, Sofía, te amo. Ven por mí, bebé. Y se da cuenta de que no vino a clases. A ver, no estoy entendiendo, güey. ¿Qué ch... está pasando? Sofía no fue a clase. O sea, pero... Estas son las que más me dan risa y te estás aquí y lo estás arruinando. Léate entonces. Léate porque no estoy entendiendo. Entra al salón de su crush sin pensar que estaban en clase. O sea, había un maestro ahí dando clases. Y ese men llegó a interrumpir. Como el salón estaba al lado del nuestro, se escucha, Sofía, te amo. Ven por mí, bebé. Y se da cuenta de que no vino a clases. O sea, el vato creo que entró. Nomás gritó eso y luego empezó a ver... No vino conmigo. La b... no m... Esa actitud otaku. La mandaron a la dirección y lo suspendieron tres días por entrar a clase con música y gritos. No vino después de los días de suspensión. Se le cayó la cara de la vergüenza a mí también, güey. La crush se enteró de lo sucedido y en vez de darle cringe, le gustó ese gesto. No, mamá. Y terminaron siendo novios. ¡No! Pero aún así lo que hizo fue muy cringe. Bueno, eso es todo. O sea, pero le funcionó. Le funcionó. ¡Guau! Ok, ok, ok. Esto lo cambia todo. Es la primera historia cringe que escucho que... Que funciona. Que funciona. Pero no lo hagan. No lo hagan. Está destinado al fracaso. Esto es uno en un millón. Y que lo haya aceptado es más una red flag, güey. Sí, sí. Sí, también de la chava Aguas, ¿eh? Sí, sí. Aguas son esos dos vatos. Sí, no. O sea, si alguien te acepta esas declaraciones así en público muy desconsideradas... Tiene p... Sí, tiene p... Tiene p... Ambos tienen p... La que sigue es mi favorita porque es rápida y efectiva. Hasta probablemente sea la miniatura. No sé ahorita qué miniatura estoy viendo. Pero lo más seguro es que sea esta. Y quiero que dale esta. No, pues son tres renglones. Son tres renglones nada más. Ok, no hay forma en que lo pueda arruinar. Está bien, vamos, vamos. La siguiente historia es de carabaza. Dice, cuando tenía como doce, yo rechacé a una jamba porque le dije que era un lobo solitario. Doce, ok. Vamos a estar juntos. Soy un lobo solitario, ¿eh? Y se pone así. Me encantó, güey. Me encantó. Pues es una historia basada. Cada día más basado. Me encantó, me fascinó. Basadísima. Mi favorita de esta tanda, güey. La siguiente historia es anónima. Dice, contexto, yo desde la prepa me he dejado el cabello largo. Fin de contexto. Creo que es hombre. Para que tenga sentido esta historia de Chris, creo que es hombre. Ajá, ok. Pero nunca lo... Lo especificé. Ajá. Te falta un poquito más de contexto. Y una vez estaba sentado en la cafetería y se acerca un chavo por detrás y empieza a decir que era hermosa la luz de su vida y media mensada más. Yo pensé que le decía a otra persona y por chismoso me volteo y ¡zas! Que me roba un beso en la boca. Como en Naruto, güey, de que se... Yo lo alejé y le dije que gracias, pero no sentía lo mismo. Para no ser más cortés y porque estaba muy sacado de onda. Luego me vio bien. Se puso todo rojo y se fue. Luego de eso, las veces que lo volví a ver en la salida o así, solo me veía y se iba rápido. Pero y si hubiera sido una chica, ¿le hubiera besado así? ¿También? Para con ese güey también, eh. Que quién sabe. O sea, no sé si tal vez era su novia y lo confundió por el pelo largo. Toma. Imagínate confundir a tu morra. Con un metalero. Con un metalero, güey. Ay, perdón, sí, pensé que así novia. Tienes un bonito pelo que el acondicionador usa. La siguiente historia es anónimo. Dice, saludos mis estimados youtubers. Gracias a sus videos de esta temática, un familiar mío que no mencionaré me confió esta anécdota con la esperanza de que la muestren en su video. Se logró. Su historia debe ser contada. Ok, la contaremos. Todo comienza cuando ella estaba en su primer año de secundaria a mediados de año. Esta chica, al llegar a su salón, se enteró por medio de sus amigas que se le iban a declarar. Y no solo eso, sino que resulta que hasta ese momento ella no sabía de su existencia. O sea, a un vato se le iba a declarar y ella como... Milite topo. Milite topo, güey. No sé quién eres. Ella estaba como... Ok, esto es raro. Y no le dio mucha importancia e intentó evitar a esta persona. Ella había logrado evadirlo y se fue a su casa. Su sorpresa fue cuando se dio cuenta que él había seguido hasta su casa y se le declaró enfrente de todo el mundo, de toda la colonia ahí. No, no. Hasta Doña Blanquita se enteró, güey. Es decir, todos los estudiantes lo siguieron. Todas las chicas y chicos estaban insistiendo... Que le dijera que sí. Y sí, pues este chico estaba por llorar. No, mames. Y además por presión y lástima. La mejor forma de ser aceptado. Es una muy buena base para una relación. Sí, ¿no? Que sea por lástima y por presión social. Sí, no, perfecto. Un amor próspero viene. Ella muy amablemente se le acercó y le dijo en voz baja para no un viardo que le iba a contestar al siguiente día. Pasó el tiempo y él, al pedir una respuesta, ella le contestó que no. Y precisamente, el chico comenzó a llorar. Gua, gua, llora pues. Gua, gua, pues ya ni modo. Ella se volvió la mala del colegio. Y fue odiada por un año. Ay, no, 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 no. Un año en el que de todas formas, el chico siguió acosándola. Además, pues. Llegó el punto en el que fue a la casa de la chica y le fue a pedir a la mamá que la obligara a que fuera su novia. Su madre impactada solo cerró la puerta y luego regañó a la chica. ¿Por qué andas ahí que ese güey te va acosando? ¿Por qué estás siendo acosada? No manches, rey no todo mal aquí, cabrón. Soy mujer, ¿qué te digo? Luego de año y medio se sintió aliviada al saber que el chico empezó a acosar a otra chica. O sea, es como que chale por la nueva chica, pero bueno, ya te libraste bien. Por lo que hubo un final feliz. Para Cereza en el pastel, esta experiencia la vivió mi mamá. Saludos de mi parte y de mi mamá. Esta es una historia cringe. Vintage. Vintage. Esta es una historia cringe de los años 80 o algo así. Ajá. Gua. Yeah. Por eso no había ninguna referencia a Miraculous. Por eso no había referencia a anime. Sí, sí. No existían los Atacus todavía. Somos como nosotros siendo Riz leyendo el diario de Lois, ¿no? No había internet, entonces la gente tenía como otras formas de entretenerse. Por eso todos fueron a ver la declaración, porque pues ya sin internet, pues ya. Y por eso todo el mundo la tenía como la mala durante un año. O sea, todavía pasa eso. Todavía pasa. Que culpan a la mujer, pero ya no es tanto. Ya es medio raro. Ajá. Se me hizo raro. Se me hizo algo raro. Tiene más sentido en ese contexto. Guau, qué buen plot twist al final. Ese plot twist del final fue así como que esto es cine. De repente toda la imaginación de la historia se vuelve sepia, güey. Al enterarte de ese toque final, como que vuelves a repasar la historia cringe, pero de otra manera. Sí, con faldas largas. Sí, sí, sí. Te hace como que imaginarla dos veces. Sí, sí. Excelente. Muy buena historia. Mis felicitaciones al cuentista. Y a tu mamá por haber compartido tu historia. Sí, muchas gracias por compartir tu historia. Su historia fue contada, doñita. La siguiente historia es de Mapo. Dice así. El vato me había invitado al cine para ver Rogue One. Yo ni era fan de Star Wars, pero fui, pues me invitó, ¿no? Fui al cine y gratis. Al final yo puse las palomitas. Ay, no, es lo más caro. Me buscó a mi casa y yo la esperé con flores. Así nos fuimos al metro y llegamos al centro comercial. Lo que yo no sabía era que su familia estaba todo el tiempo atrás de nosotros. Uy, no. Como se imaginan, nos dimos unos besucotes. En el cine, que me llegué a ver la película. Espera, pero entonces nuestro protagonista es Moe. Arenita es una chica. Creo que sí. Y nuestro pretendiente, nuestro galán de sombra. Pues creo. No sé cómo lo hizo, pero él me resumió todo el film. Ya lo había visto. Sí, me iba a ver esa porque ya lo había visto. Está cabrón. Puede estar así, pero también al mismo tiempo estará cabrón. Bien interesado, ¿no? Muy fan. Cuando salimos de la sala, su hermana junto con su madre le tocan el hombro y me miran contentas. Yo me asusté y me quedé... Qué pedazos eres son. Y cuando su hermana lo felicitó por su primer beso... No, ma. Sentí que mi cara iba a explotar de la vergüenza. Qué horror, güey. Al final su padre junto con su hermanito bajaron, toda la familia bajaron y nos dijeron que me daría una ventona en mi casa, pero no termina. Pues dentro del carro, su madre insistía en que besara a su hijo. Que tenían confianza, no, ma. Cuando me dejan en mi casa, la mamá le dice a su esposo... Esto se van a casar. Ay, no, ma. Terminamos después de tres días. ¿Por qué no nos descontrené la cita? No, ma. O sea, la familia fue la espantaviejas en esta ocasión. Sí, fue la familia. Fue la familia. Con el guapo, no, no, perro. Toda la familia. O sea, está chido que tu familia te apoye, pero también que te dé tu espacio, ¿no? Sí, hay límites, hay un... O sea, no manches. O sea, yo sé que el padre quiere estar viendo ahí los primeros pasos de su hijo, la graduación. Pero es la primera vez, güey. Sí, no, mañana todos los hermanitos estaban ahí, c***o. Ah, no, están hermanitos, güey. Qué complicada situación ser tú, güey, ¿sabes? Que te haya pasado eso. La siguiente historia nos la manda Juliana Vivas. En unas prácticas profesionales que fuimos a hacer algunas estudiantes a otro país, yo terminé congeniando con uno de los practicantes de la compañía. Y la primera vez que salimos los dos, cuando me fue a dar un beso, me ofreció las manos para que se las tomara y yo de boba le chocó los cintos. Ok, es como de... ¿Le hizo así para darle un beso? La más listilla no, definitivamente no se hizo. Y por último, tengo un bonus. Ok, ok, ok. Es una... Pues no sé si continuación, pero es un extra de una historia cringe de Navidad, me parece. Oh, my God. Está formando el pequeño olor de las historias cringe. Es de Lucy Wayne. ¿Te acuerdas de la niñita que no quería salir en la foto familiar? Sí, sí, sí. Y que el tío le volteó la cabeza. Sí. Aquí está la foto. Ah, la madre, a ver. Aquí está, censuró toda su familia. Pero aquí claramente se ve la mano del tío en la cabeza. En el acto, güey. Ahí está, era verdad. Ay, pues saluda a la familia Díaz. Pues bueno, Frelis, hasta aquí llegan historias cringe de San Valentín. Estuvieron buenas, muchas gracias. No sé cuándo vayamos a volver a hacer historias cringe, la neta. Pues ahí les avisamos en Instagram, ya saben. Síganos como alfrelie227 y también tenemos canal de difusión que están donde los mantenemos al tanto de todo el chismecito detrás de cámaras de Alfredi. De este lado, les dejamos nuestro anterior video de historias cringe que fueron de año nuevo, me parece, ¿verdad? Sí, de año nuevo. Y bueno, Frelis, si les gustó este video y les gustaría que siguiéramos haciendo más, por favor, consideren unirse a los miembros del canal o darnos una propinita con un súper gracias, lo que sea su voluntad. Y bueno, Frelis, muchas gracias por ver este video hasta el final y recuerden que los queremos mucho. Adiós.